Primero la afinación Muy buenas tardes, o noches queridos televidentes, oyentes Esta tarde, esta noche le vamos a hacer un video Especialmente grabado por dos ovejas cantantes Así es, ese es el canto de la oveja punk Ah, y primero va la afinación 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oveja metale 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 Oveja metale